...mario de visión, mario de apoyo, Chim nos va a lograr, en la primera reunión, Chim y la Asamblea de Cocodes de Segundo Nivel, Chim de Pazón. Entonces, el Dujo y el Chivet, le hago un aplauso, Chim señor alcalde, para recibir, de Juan Magari. Gracias. Para el momento, de parte de Chirich, como representante, Chim y diferentes Cocodes, con el Dr. Axel, Ingeniero Aníbal, y Don Rigoberto Canú. Posiblemente, en presencia, va a haber una canta importante, María y Cori, los coordinadores, pero a través de la decisión, y la decisión, Chirich, que es necesario, con la coordinación. Y creo que es importante, y de parte de Chirich, como alcalde, que es Cori disponibilidad. En tercer lugar, Mateo Shalina Chiveri, miembros, Chirich y diferentes Cocodes, que es el Cochparejón Magá, con la Mateo Chirich Chiveri, y en presencia, creo que es importante, que van a participar, desafortunadamente, casi siempre, de tiempo, como que con cierto desconocimiento, o que va hasta con malos pensamientos, de que la Municipalidad, como que de acuerdo, con la autoridad, Chirich y comunidades. Y creo que, en el momento, de que la autoridad, y las comunidades, y todos, y los que no, creo que, que es la libertad, que es la libertad, y la libertad, y la libertad, como que es la pensamiento, para vivir más estos problemas. Río, con el tiempo, no hay posibilidades, sin que no hay atender, con buena parte, sin necesidades, pero sin más. Entre mayor coordinación, entre mayor acercamiento, tanto de Río como de Río, seguramente, y en Japón, van acuerdos, que en Coyove, en Cintasita, especialmente, Chirichatnamita. Siempre el BIM, en Coyove, especialmente, en Coyove, facilitar, el proceso, siempre y cuando, que antes, con el respeto. Harid, más importante. Hay una apertura, si con dudas, con inquietudes, pues, creo que, chupare tiempo, que oscó, Mateos, che di dios, y acercamiento, que, que, con miembros, chindi, y coordinación, chindi, cuarenta y seis, cocodes, que, a nivel, a nivel de Paxun, pues, creo que, de apertura, como municipalidad, y en Coyove, si, di presencia, chupare, con magá, cuotach, acá, aspectos positivos, si, o, que, tan, que, lezahel, para, y, y, la comunidad. Creo que, harid, y, más importante, y en Coyove, por lo menos, ya, en Cazat, coge una agenda importante, en Cih, Camonchi, por lo menos, en Cetamá, a Cikeka, exactamente, rija, función, como, cocodes, chupan, y, diferentes lugares, coocaciones, que, va, co, pensamientos, que, en Coyove, y, 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 coocaciones, tal vez, no, hay más, que, lo que, realmente, rija, responsabilidad, como, tal, co, leyes, establecidos, en Coyove, si, por lo menos, el, que, vano, facilitar, el proceso, el, chupan, de jun, maga, pues, siempre, en Coyove, si, es, cheta, el, chupan, y, a, pensamiento, de acuerdo, a, como, la norma, establecida, legalmente, así, de que, de parte, de la municipalidad, pues, y, se, van, animar, y, en Cabe, si, ve, cascate, y, también, chico, necesidades, que, seguramente, rica, no, en Cajo, en Cabe, solucionar, pero, más fácil, tan, rica, tse, tón, chivon, van, acar, si, van, acar, recursos, como, don, caray, como, an, cha, co, ocasiones, rica, vecinos, llevo, que, xi, gentes, y, pero, en Cajote, y, centavos, y, man, atar, o, y, van, y que hay muchas comunidades, pero no coordinar de la mejor manera posible con apoyo, con respaldo de parte de Chile y creo que es más importante que en Coyogés, por lo menos, y en Cierta, con gente que pueden participar en la participación de las comunidades. Pero es una oportunidad y creo que es un acto importantísimo que posiblemente en Cierta, que es para una reunión en Banatec, en Cierta, como la gente, y en Coyogés, si al final pues se les hace otros resultados, porque creo que Jariri es importante y Jari en Coyogés, seguramente, así que para Viri Municipalidad pues se pueden aperturar de una reunión en Chicoa, prácticamente de asamblea, sin conocer Jocodes, sin Jatunamito. En Coyogés, si cuota realmente éxitos y resultados para mí, desde ya, pues, como hay más, Mateo Xqueri coordinadores, el doctor Axel, el ingeniero Aníbal, Rigoberto, Mateo Xiremari, disponibilidad y de apertura, que ya como dirigentes Xiri Grupo y siempre en BIM, como Municipalidad, Jari Ojo, sin ningún problema, sin Jaban coordinar, sin necesario, y, pues, Shihlu, y Jari Ojo, y Jari Ojo, y Jari Iskaban, atenderlo, así que, No, Dio Iskaban, me lo he decir, Shabachkine, Samas, topaná, pármeri, kandamito, Mateo Xirem, y Jari Benvenidos. Muy bien. Muy bien.